... Sí, así es, estamos en nuestro doble rol de funcionarios por un lado, pero de militantes políticos, acompañándole a Ezequiel. Y este logro, que es un sueño de mucho tiempo, que es la mesa de Cambiemos, consolidada a José C. Paz, lo venimos haciendo en toda la provincia, en cada uno de los distritos, y es parte de lo que venimos trabajando de cara a agosto y octubre, donde los vecinos de José C. Paz seguramente se van a seguir sumando al cambio. Así que muy contento de acompañar a Ezequiel y a todo un equipo que viene trabajando muy duro, no de ahora, sino de hace varios años, cuando todavía el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, era un sueño. Antes de hablar del trabajo actual de Ezequiel, ¿cómo encontró la provincia cuando tomó su cargo? Mirá, hay una definición que dio la gobernadora hace un año, justamente se cumple un año ahora, de la apertura de sesiones, y ella dijo, la provincia de Buenos Aires duele. Y hace tres días en la legislatura volvió a decir, la provincia de Buenos Aires sigue doliendo, pero empezaron un montón de cosas a transformarse y a cambiar. Ahora la provincia es el 40% de la población de la Argentina, tiene una deuda histórica en materia de infraestructura social, tiene muchísimos millones de bonaerenses en situación de pobreza, y del Ministerio de Desarrollo Social, todo el equipo, Ezequiel, que es parte del equipo, como subsecretario, los distintos directores, y todos estamos trabajando en eso, cerca de la gente, escuchando y llevando soluciones concretas paso a paso. Yo creo que de a poco estamos empezando a ordenar un problema que lleva varias décadas. Bueno, justamente Ezequiel, ¿cómo es trabajar desde José C. Paz y en la provincia en lo que es tu área? Mirá, la verdad que, primero de todo, agradecerle a Santiago de estar acá, es un amigo que nos viene dando una mano ya cuando él trabajaba en desarrollo social en ciudad, que sabía el desafío que teníamos, a mí mi experiencia de la gestión había sido otra cosa, había sido la parte de las obras, el espacio público, y me encontré con este desafío que es trabajar desde lo social, conociendo el territorio, porque José C. Paz es un distrito que necesita mucho, y donde uno se conecta mucho con la gente, pero la verdad que me integré un equipo de trabajo que realmente hace bien las cosas, que sabe, que conoce el tema, que conoce el tema hace muchos años, yo creo que se está haciendo un gran trabajo en materia social, de hecho María Eugenia es parte de ese equipo, y Santiago es parte del equipo de María Eugenia, eso habla también de la integridad con la que se trabaja, y yo creo que hemos logrado cosas importantes, la verdad trabajamos con los adultos mayores, trabajamos con los jóvenes, cuando llegamos directamente, por lo menos en la subsecretaría, había programas que no existían, y no existían los últimos 10 años, y en un año creamos programas, salimos a la calle, logramos activar la maquinaria, que muchas veces es muy pesada, es muy difícil de mover, pero con voluntad, empujando todos los días, Santi dijo una cosa que me quedó grabada apenas llegado, me dice, mira muchachos, con venir todos los días y ponerle el pecho a esto, esto va a cambiar, y es así, había funcionarios que no venían a trabajar, es una realidad que hay que decirlo, y nosotros vamos todos los días, le ponemos el pecho, queremos hacer bien las cosas, y yo creo que ese es el camino del bien y de la verdad, y tarde o temprano en ese camino vamos a triunfar. ¡Gracias!